¡Fuerte aplauso para recibir ahora más bien las muñecas de la tele! ¡Piden con un fuerte aplauso a la portátil! ¡Bravo! ¡Bravo para todos ustedes! Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. No, imagínense. Cuéntenme. Estamos full con los contratos. Hoy día mismo estamos en Nuevo Chimbote. De ahí nos vamos para Trujillo, para Virú. Vamos a estar en la discoteca Estribo. Y el día domingo vamos a estar en Chislayo. El martes también en Chislayo. El domingo estamos en Trujillo nuevamente, el Día del Trabajo, en el local Punto Cero, en Esperanza. Y también mañana somos en el Festival de la Ciruela, te cuento. ¿De la Ciruela? Así es. Sí, tocállame, me había enterado. Yo estaba esperando mi vestuario. Realmente yo quería estar con ustedes. Además, yo puedo ir al Festival de la Ciruela, voy yo. Ustedes van a otros festivales, hermano. La Ciruela creo que va conmigo. Amiga, amiga, lo que pasa es que tú vas a acompañarnos a la gran gira de las muñecas internacionalmente. Vamos a estar en Estados Unidos en julio y en Argentina en octubre. Así que espérenos por ahí a toda la colonia peruana. ¿Qué vale? Porque mira, yo ya estoy por retirarme del grupo. He tenido que tomarme. No, señoras y señores, no tenías ni qué comer. Y ahora se van a Estados Unidos a Argentina y tal. Eso es bien. Es que tú eras la salada. Tú eras la salada. No, claro que no. ¿Tú eres la salada? ¿Tú eres la salada? ¿Tú eres la salada? ¿Tú eres la salada? Todo, chicas, lencería, lopa muy sexy, obviamente muy chiquita. Visítenos en el Facebook de las muñecas de la tele, comenten, pongan la opción me gusta. Todo para ustedes con mucho amor y mucho cariño. Genial. ¿Y el teléfono de contrato para despedirnos? El teléfono de contrato 101 asterisco 4461 o el 9801 4461 de las muñecas de la tele. Perfecto. ¿Y el tuyo, hermana? Quiero agradecer por todo el apoyo y mi lanzamiento de BD, mi show al 9866-52586. Gracias. Perfecto, chicas, ahora sí, el tema que nos van a cantar el video. Para aquellos hombres que se portan mal, ¡basura! ¡No, me voy mejor, Federico! Hasta el día lunes, lindo fin de semana. ¿Qué pasa? No te da vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte Con esa torrante No sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante Maldito cobarde Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Yo te respetaba Era solo tuya Porque te quería Era sangre fría Sin nada importarte Por una aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Repugnante y cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Basura Fuera de aquí Basura Te lo dicen Muñecas, muñecas De la tele Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Era solo tuya Porque te quería Era sangre fría Sin nada importarte Por una aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes